Testimonio de sanación Gracias al pastor David que oró por mí Hace dos días, hoy 12 de agosto de 2020 Le escribí al pastor David Young Porque hace una semana tuve una caída Donde se comprometió mi esquión izquierdo Y el cuádrice Rodillas y ligamentos Por giro inesperado sobre el talón al caer Me resbalé y lo primero que observé Que Dios Todopoderoso me agarró Y caí en sus brazos porque pudo ser peor Y el pastor David oró con pañuelo De nuestro pastor principal, Lee Y en 24 horas presenté inmediata mejoría Sin tomar calmantes Ya hoy 48 horas Pausa y adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!